capítulo 18 la caverna en el nombre de dios el compasivo el misericordioso alabado sea dios quien ha revelado a su siervo el libro en el que no hay contradicciones ni defectos un libro justo para advertir a los que rechazan el mensaje de su castigo severo y para albriciar a los creyentes que obran rectamente que recibirán una hermosa recompensa en la que permanecerán por toda la eternidad también para advertir a quienes dicen que dios ha engendrado un hijo no tienen conocimiento sobre eso ni lo tenían sus antepasados que graves palabras salen de sus bocas no dicen sino mentiras acaso vas a dejar que te consuma la pena si ellos se niegan a creer en estas palabras he hecho de cuanto hay en la tierra un adorno para probar quién obra mejor pero luego la convertiré en un terreno árido acaso consideras o mohamad que la historia de los jóvenes de la caverna y su poción por la escritura fue uno de mis milagros más sorprendentes recuerda cuando los jóvenes se refugiaron en la caverna y dijeron señor nuestro acógenos en tu misericordia y concédenos que nuestra situación se solucione correctamente entonces hice que durmieran en la caverna por muchos años luego hice que despertaran para distinguir cuál de los dos grupos creyentes e incrédulos calculaba mejor el tiempo que habían permanecido allí te relato su verdadera historia eran jóvenes que creían en su señor y les aumenté su guía fortalecí sus corazones cuando se reunieron antes de dejar sus hogares y su gente y dijeron nuestro señor es el señor de los cielos y de la tierra no invocaremos nada fuera de él si lo hiciéramos estaríamos cometiendo una desviación nuestro pueblo adora fuera de él falsas deidades porque no presentan un fundamento válido para hacerlo acaso hay alguien más injusto que quien inventa una mentira y la atribuye a dios dijo uno de ellos si se apartan de ellos y reniegan de cuanto adoran en vez de dios refúgiense en la caverna que su señor los cubrirá con su misericordia y les facilitará una salida a su situación se podía observar cómo el sol naciente se alejaba de la caverna por la derecha dejándolos al ocultarse por la izquierda mientras ellos permanecían en un espacio de la misma este es uno de los milagros de dios aquel a quien dios guíe estará bien encaminado pero a quien deja en el extravío no podrá encontrar protector que lo guíe habrías creído que estaban despiertos pero estaban dormidos los volteaba hacia la derecha y hacia la izquierda y su perro estaba con las patas delanteras extendidas en la entrada si los hubieras visto habrías huido aterrorizado entonces los desperté para que se preguntaran unos a otros uno de ellos dijo cuánto tiempo piensan que hemos permanecido aquí respondieron permanecimos un día o parte de un día dijeron nuestro señor sabe mejor cuánto tiempo hemos permanecido enviemos a uno de nosotros con nuestro dinero a la ciudad para que busque la mejor comida y nos aprovisione que se conduzca con sutileza y que no llame la atención de nadie porque si se enteran de nuestra presencia nos apedrearán o nos obligarán a regresar a su religión y si eso sucede jamás estaremos entre los que alcancen el triunfo en el más allá pero hice que los descubrieran para que supieran que la promesa de dios es verdadera y que la hora del juicio es indubitable y luego los hice morir fue entonces cuando los habitantes del pueblo discutieron acerca de ellos algunos dijeron construyan una pared que bloquee la entrada de la cueva pues sólo dios sabe la verdad sobre ellos pero aquellos cuya opinión prevaleció dijeron construyamos sobre ellos un oratorio algunos dirán que eran tres y cuatro con su perro otros que eran cinco y seis con su perro conjeturando sobre lo que no tienen conocimiento y otros dirán que eran siete y ocho con su perro diles mis señores quien sabe exactamente cuántos eran y sólo pocos lo saben no profundicen sobre ellos más de lo que les ha sido revelado no consulten a quien no tenga conocimiento sobre ellos no digas acerca de algo haré tal cosa salvo que agregues si dios quiere pero si te olvidas de mencionar a tu señor invoca su nombre y reza diciendo ruego a mi señor que me guíe a la vía más recta permanecieron en su caverna 300 años y nueve más diles dios es quien realmente sabe cuánto permanecieron él conoce los secretos de los cielos y de la tierra él todo lo ve todo lo oye no tienen protector fuera de él y él no asocia a nadie en sus decisiones recita lo que se te ha revelado del libro de tu señor no hay quien pueda tergiversar sus palabras y no encontrarás protector fuera de él reúnete con quienes invocan a su señor por la mañana y por la tarde anhelando su rostro no te apartes de ellos buscando el encanto de la vida mundanal no obedezcas a aquel cuyo corazón se ha olvidado de recordarme sigue sus pasiones y actúa con negligencia diles la verdad proviene de su señor quien quiera que crea y quien no quiera que no lo haga pero sepan que tengo preparado para los que cometen injusticias un fuego que los rodeará cuando sofocados pidan de beber se les verterá un líquido como el metal fundido que les quemará el rostro qué pésima bebida y qué horrible morada en cambio quienes crean y obren rectamente sepan que recompensaré todas sus obras ellos alcanzarán los jardines del edén por donde corren ríos serán engalanados con brazaletes de oro vestidos con prendas verdes de seda y brocado estarán recostados sobre sofás qué placentera recompensa y qué hermoso lugar de descanso exponles el ejemplo de dos hombres al incrédulo le concedí dos viñedos cercados con palmeras y en medio de ambos un sembrado ambos viñedos dieron sus frutos sin ninguna pérdida e hice brotar en medio de ellos un río su dueño que poseía abundantes riquezas hablando arrogantemente con el creyente le dijo tengo más riqueza que tú y mi gente es más fuerte luego ingresó en su viñedo lleno de soberbia e incredulidad y exclamó no creo que este viñedo perezca jamás tampoco creo que jamás llegue la hora del día del juicio pero si llego a ser resucitado estoy seguro de que tendré un viñedo mejor que este el creyente con quien hablaba le preguntó haciéndolo reflexionar no crees en quien ha creado a tu padre de polvo luego a toda su descendencia de un óvulo fecundado y te ha dado la forma de un ser humano con todas sus facultades en cuanto a mí creo que dios es mi señor y no le asocio copartícipe alguno en la adoración deberías haber dicho cuando ingresaste a tus viñedos esto es lo que dios ha querido todo el poder proviene de dios ya ves que poseo menos riqueza e hijos que tú pero debes saber que mi señor me concederá algo mejor que tus viñedos en la otra vida y es posible que envíe del cielo una tempestad que los aniquile o que el agua del río que hay entre ellos sea absorbida por la tierra y no puedas alcanzarla y en efecto sus frutos fueron destruidos él se golpeaba las manos lamentándose por lo que había invertido en ellos y ahora estaban allí devastados entonces dijo no debería haber igualado a otros junto a mi señor no tuvo quien pudiera salvarlo del designio de dios ni siquiera pudo defenderse a sí mismo eso evidenció que el verdadero triunfo proviene de dios la verdadera divinidad él es quien mejor recompensa y las obras que se realicen para buscar su complacencia serán las que tengan mejor final exponles el ejemplo de la vida mundanal y diles que es como el agua que envío del cielo que riega la vegetación pero luego ésta se seca y los vientos la dispersan dios tiene poder sobre todas las cosas los bienes materiales y los hijos son parte de los encantos de la vida mundanal que éstos no los hagan olvidar de lo que dios ha ordenado utilicen bien sus riquezas y eduquen correctamente a sus hijos pues las obras que a dios le complacen son las que perduran y tienen gran recompensa recuerden el día que pulverice las montañas y la tierra quede allanada los congregaré y nadie podrá ausentarse cuando comparezcan ante tu señor en fila se les dirá se presentan ante mí como los creé al nacer acaso pensaban que no los iba a juzgar a cada uno se le expondrá el registro de sus obras y verás a los pecadores que por temor a su contenido dirán hay de nosotros qué clase de registro es éste que no deja de mencionar nada ni grande ni pequeño encontrarán mencionado todo cuanto hayan cometido pero tu señor no oprimirá a nadie recuerda cuando dije a los ángeles hagan una reverencia ante adán la hicieron excepto iblis que era un yin y desobedeció la orden de su señor acaso lo toman a él y a sus descendientes como protectores en vez de tomarme a mí a pesar de que son sus enemigos qué pésimo sustituto eligen los que cometen la injusticia de la incredulidad en dios no los hice a los ídolos ni al demonio testigos de la creación de los cielos y de la tierra ni siquiera de su propia creación puesto que no habría de tomar como auxiliadores a quienes desvían el día que se les diga a los idólatras invoquen a aquellos que pretendían que eran mis socios los invocarán pero no obtendrán respuesta pondremos entre ellos un abismo que los separe los pecadores verán el fuego y sabrán que caerán en él pero no encontrarán escapatoria expuse en el corán todo tipo de ejemplo pero el ser humano es un gran discutidor nada impide a la gente creer o pedir a su señor el perdón por sus pecados cuando les llega la guía excepto su reclamo desafiante de que el castigo de los pueblos perversos de la antigüedad les sobrevenga también a ellos o que les sobrevenga el castigo de inmediato envíe a los mensajeros como albriciadores y advertidores los que se niegan a creer discuten con argumentos falsos para refutar la verdad y se burlan de mis versículos y advertencias acaso hay alguien más injusto que quien habiéndosele expuesto los signos de su señor los niega y se olvida de lo que han hecho sus manos he cubierto sus corazones y ensordecido sus oídos para que no lo entiendan al corán aunque los invites a seguir la guía si siguen así no se encaminarán jamás tu señor es el perdonador misericordioso si les quisiera dar su merecido por lo que cometieron les adelantaría el castigo pero he prefijado para ellos un día del que no podrán escapar a otras ciudades de la antigüedad las destruí cuando comenzaron a cometer injusticias decreté una fecha para su destrucción recuerda cuando moisés dijo a su fiel servidor no desistiré hasta que llegue a la confluencia de los dos mares aunque esto me lleve muchos años pero cuando alcanzaron la confluencia se olvidaron del pescado al que dios resucitó y emprendió milagrosamente el camino hacia el mar y cuando cruzaron más allá de la confluencia dijo moisés a su servidor trae nuestra comida que nos hemos agotado con este viaje dijo cuando nos refugiamos junto a la roca allí me olvidé del pescado sólo el demonio pudo hacer que me olvidara de contarte que milagrosamente saltó y emprendió el regreso hacia el mar dijo moisés esa es la señal que buscábamos y regresaron sobre sus huellas encontraron a uno de mis siervos al jíder a quien había agraciado con mi misericordia y enseñado ciertos conocimientos que moisés no poseía moisés le dijo puedo seguirte para que me enseñes la guía que se te ha enseñado respondió no tendrás paciencia conmigo cómo podrías tener paciencia con algo que desconoces dijo si dios quiere verás que seré paciente y no te desobedeceré dijo si me sigues no me preguntes sobre lo que hago hasta que te haga mención de ello entonces partieron hasta que abordaron un pequeño barco y cuando llegaron a la costa le hizo un boquete dijo moisés has hecho un boquete para que se ahoguen quienes están viajando a bordo has cometido algo grave dijo no te había dicho que no tendrías paciencia conmigo pero le respondió moisés disculpa mi olvido y no me sometas a una prueba difícil entonces partieron hasta que se encontraron con un joven al que mató dijo moisés has matado a una persona inocente sin que él haya matado a nadie has hecho algo terrible dijo no te había dicho que no tendrías paciencia conmigo dijo moisés si volviera a preguntarte acerca de algo después de esto ya no me admitas como compañero de viaje te habría dado excusa suficiente partieron hasta que llegaron a un pueblo y pidieron a sus habitantes que los alimentaran pero se negaron a darles hospitalidad luego encontraron en el pueblo un muro que estaba a punto de derrumbarse y al jidir lo reconstruyó le dijo moisés si hubieras querido podrías haber pedido una paga por ello dijo aquí nos separamos pero te informaré sobre la interpretación de aquello con lo que no tuviste paciencia en cuanto al barco pertenecía a unos pobres que trabajaban en el mar y quise averiarlo porque detrás de ellos venía un rey que se apoderaba por la fuerza de todos los barcos que estuvieran en perfectas condiciones en cuanto al joven sus padres eran creyentes y supe por inspiración divina que él les induciría al desvío y la incredulidad quiso su señor concederles en su lugar otro hijo más puro y bondadoso en cuanto al muro pertenecía a dos jóvenes huérfanos del pueblo debajo de él había un tesoro que les pertenecía su padre había sido un hombre piadoso y tu señor quiso que cuando alcanzaran la madurez encontraran el tesoro como una misericordia de tu señor yo no lo hice por iniciativa propia esta es la interpretación de aquello sobre lo que no tuviste paciencia te preguntan o mohammad acerca de dul carnaim diles voy a relatarles una parte de su historia le concedí poder en la tierra y le facilité los medios para que siguiera el camino del bien él emprendió un camino hasta alcanzar la parte más occidental donde vio que el sol se ocultaba en un manantial cálido y encontró allí un pueblo que cometía toda clase de injusticias le inspiré o dul carnaim puedes castigarlos o tratarlos con benevolencia dijo a quien persista en la opresión lo castigaré y luego deberá comparecer ante su señor quien le infligirá un castigo severo pero en cambio a quien crea y obre correctamente se le concederá una bella recompensa y le corresponderé con un trato amable luego siguió otro camino hasta alcanzar el lugar más oriental donde vio que el sol salía sobre un pueblo que no tenía resguardo para protegerse de él tengo conocimiento que trató a estos como lo había hecho con el pueblo anterior luego siguió otro camino hasta llegar a un valle entre dos montañas donde encontró un pueblo que apenas comprendía las palabras de su idioma dijeron oh dul carnaim gog y magog siembran la corrupción en la tierra podríamos pedirte que a cambio de una retribución levantes una muralla entre ellos y nosotros les dijo lo que mi señor me ha concedido es superior a lo que puedan ofrecerme ayúdenme ayúdenme y erigiré una muralla entre ustedes y ellos tráiganme piezas de hierro hasta cubrir el espacio de las dos montañas les dijo enciendan un fuego y soplen con fuelles hasta que esté incandescente y agregó luego tráiganme cobre fundido para derramarlo encima gog y magog no pudieron escalarla ni tampoco perforarla dijo dul carnaim esta es una misericordia de mi señor pero cuando llegue la promesa de mi señor el día del juicio la reducirá a polvo la promesa de mi señor es verdadera ese día dejaré que surjan gog y magog como oleadas chocando unas con otras sembrando la corrupción y el exterminio pero luego será tocada la trompeta y los congregaré a todos ese día expondré el infierno a los que se negaron a creer aquellos que tenían sus ojos velados a mi recuerdo el corán y no soportaban oír la verdad acaso piensan los que se niegan a creer que si toman algunos de mis siervos como protectores en mi lugar eso podrá protegerlos del castigo tengo preparado el infierno como castigo para los que se negaron a creer en las enseñanzas de los profetas diles quieren que les haga saber quienes son los que no obtendrán beneficio alguno por sus obras son aquellos que desperdiciaron los esfuerzos que realizaron en este mundo mientras creían obrar el bien son quienes no creen en los signos de su señor ni que comparecerán ante él sus obras habrán sido en vano y en el día de la resurrección no tendrán nada que pese en la balanza recibirán el infierno como castigo por no haber creído y por haberse burlado de mis signos y de mis mensajeros pero quienes hayan creído y obrado rectamente tendrán como morada a los jardines del paraíso donde vivirán por toda la eternidad y no desearán mudarse jamás diles si los mares fueran tinta para escribir las palabras de mi señor se agotaría el agua de los mares antes de que se agotaran las palabras de mi señor aunque se trajeran otros mares de tinta equivalentes a los que existen diles yo no soy más que un hombre a quien se le ha revelado que sólo deben adorar a dios su única divinidad quien anhele encontrarse con su señor y que él esté complacido que realice obras piadosas y que no adore a nadie más que a él